¿Qué tal gente de Bray? Hola Ángela, hola Chumí, les cuento que hoy salimos a preguntarle a la gente sobre sus agüeros. Me marran los pies, ¿por qué? Porque puedo quedar soltero. No, no tengo agüeros. ¿Nunca ha tenido? No, no creo nada de eso. ¿Mi peor agüero? Ay, yo le echo cabeza. Agüero, agüero. ¿O alguno que tenga por ahí? No, me viene ninguno a la mente. Maldecir las cosas. Bueno, ¿qué agüeros tiene usted? ¿Tiene algún agüero? Ninguno, ninguno. Hoy es martes 13 y no. Pasada desapercibido mi día. No tengo agüeros. ¿Cuál es tu agüero? ¿Tu agüero? ¿Tienes algún agüero? ¿Un agüero específico? Mañana te lo digo, por favor. Yo no, ninguno. Me he tomado como vengan las cosas. Agüero es para nada. Jamás, eso es para los ignorantes. Espéreme, yo miro, me acuerdo acá de algún agüero. Acuérdese, puede. Dice que no se puede uno endeudar hoy, porque si usted se endeuda, vivirá toda la vida endeudado. No, no tengo agüeros, amigo. No, ninguno. ¿Cuál es tu peor agüero? ¿El peor agüero? Hoy, martes 3. Ninguno. No traje y verá cómo se puede. No, no tengo agüeros. No, no tengo agüeros. El martes 3 es de buena suerte. No tengo agüeros. ¿Ninguno? No. ¿Hoy, martes 3? Ninguno. No, no tengo. ¿Ninguno? No, ninguno. Para hoy, ninguno. Guas, me cogieron en primera base. ¿Qué agüero tengo? Yo creo que yo no tengo agüeros. Sí tengo. Yo me pongo los mismos calzoncillos cuando juego fútbol. Sí. Ninguno. Ninguno. No tengo agüeros.